Hola Julio y aquí estamos en una reseña de dos spinners, de dos finger spinners que hace un tiempo atrás estuvieron muy de moda, actualmente ya no lo creo y la idea de este video fue otorgada por unos amigos que le mando un saludo a Gabriel, a Rancés y a Saúl que me dijeron que enseñara estos spinners y bueno estos spinners yo no los compre, fueron regalos, el rojo de Batman fue regalado por mi amigo Rancés y Saúl y el verde, el verde metálico fue regalado por una tía que me lo regaló porque vino de visita y no tengo el empaque de la original, ya se los lo tiré y el rojo me lo regalaron así suelto, así que pues bueno pasaremos a verlo primero empecemos con el rojo, aquí está el rojo, es un rojo de Batman, como ven está ya oxidado de los huecos porque digo esta cosa ya está vieja esta cosa me lo regalaron hace ya un buen rato, hace unos 2, 3 años, aún funciona pero su mecanismo ya está como muy gastado y la verdad ya no gira igual como antes, antes se giraba mucho, pero estoy herido a que la parte de aquí del donde sale la parte de donde gira enfoque esta parte de aquí está oxidado así que no puede girar igual si gira leve pero se detiene por el óxido que tiene pero muy buenos espines, los tengo ahí en mi cuarto y de vez en cuando los pongo para que la gente lo vea cuando en mi cuarto ahora pasaremos al verde bueno este verde me encanta también este es uno que me regaló una tía que vino de visita me lo regaló y me gusta mucho porque es mi color favorito verde y es un tono metálico como ven las pitas estas ya no están tan gastadas a comparación del otro está como un poquito más nuevecito ven como brillan se ve muy bien como brilla se ve como atrás y este gira bien ven gira muy bien completo solo que también ya tiene un poquito oxidado la parte del botón esta ya tiene un poquito oxidado pero lo demás está bien todo bien y correcto y pues la verdad me encanta mucho también ya se ha oxidado aquí tiene un mecanismo que tiene unas bolitas que por la fricción y la velocidad que te alcanzan imagina no pero este como ya está muy viejo nadie te gira lo más recio ven gira muy bien aquí estoy con toda la fuerza esto no mire esta cosa aún funciona muy relajante la verdad cuando era cuando estaba de moda pues ahí está este g es más o menos igual solo que debido a que está más oxidado que el verde la gira lo mismo y es un poco más peligroso porque tiene los picos así que estos tienen que tener cuidado ah y aparte tenía uno dorado con picos al igual que este este verde así un dorado metálico pero las puntas eran filosas estilo este de Batman pero debido que no sé dónde los dejé ese también fue un regalo de otra tía que cuando estaban recién de moda me preguntó si quería un spinner y me dio el dorado con picos y mi hermana tenía uno que era con las lucecitas ya ven que aquí los huecos tiene luces y ya de spinner nomás tengo esos dos casi no giró mucho y para ver el video quise enseñarles como giran ambos aquí están otra más el verde porque es más nuevo y bueno hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado espero que se suscriban y los vemos en las siguientes reseñas y unboxings a speed art y tal vez tops en un futuro adiós y